Leonardo Ángel Morales Solís desde Valencia, España. Tiene 40 años. De Valencia, España. Sí, habla de Valencia, España. Leonardo Ángel Morales Solís. Tiene 40 años. Los escucho por internet acá en Valencia, España. Quiero mandar saludos a mi mamá, Lupita Solís Zarco, de 69 años, y a mi papá, Leonardo Morales La Bastida, de 72. Ellos los escuchan en el Distrito Federal. Y quiero agradecerle a Héctor porque ha sido parte de mi vida. ¿Quién dijo allá atrás? Vérate, vérate, vérate. ¿Quién dijo allá atrás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quién está contando tú? ¿Y por qué? ¿Qué está contando o qué? Yo creo que... ¿Las posadas que van o qué? Los años. Su corazón que ya está... Los años que le quedan, ¿verdad? Los días. Los minutos. ¿Cuántos? Minutos. Por lo menos hubieran dicho meses, semanas. Ay, no aclares. Mira cómo te dejó salpicado, Checo. Ya peínate. ¿Qué es eso? No, es la marca de entrada porque si no vamos a entrar disparejos. Entonces marcamos dos, tres, quedito, ¿no? Dos, tres. Y entonces ya entra la flauta para entrar todos parejos. No había explicado eso, no te voy a explicar. No, hombre, pues es que no exagere. Pues eso es clásico, es de ley, ¿no? Todos, 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 cuando ya son un grupo, tiene que obedecer, aunque sea mentalmente o con el pie, con el brazo, de alguna manera. Pero este se acaban de enterar. No, no es cierto. Nomás el cabecero del músico. Sí, nomás una ojeadita. Y ya sabes, órale, ahora sí. Sin contar, ¿qué es eso? Parecemos niños de kinder. Jaquelín. Nueva, siete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, acabaste y lo desconcertaste. Se quedó turulato sonándole a la guitarra. No, 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 no. Sí, no es cierto, yo acabo bien. Ah, pero no me grito, me está gritando. Se está insubordinando. No, 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 no. Está protestando de manera que casi lo mando a fusilar, si no es que al calabozo de la Santa Inquisición. Las dos cosas, primero al calabozo y al revés. Eso estoy dejando muy claramente de que ha sentado, de que no es cierto. Eso que dices. Se quedó tambaleando. Quedamos, quedamos, quedamos como el equilibrista en el circo. Y luego, luego corrió y se fue a sentar. De pena. No lo vimos todos. De pura vergüenza. No, no, lo que pasa es que no le quiero quitar brillo a la flauta. Por eso. Comianos con esa corbata de azotador que trae hoy. Es igualita esa corbata a los gusanos que aparecen en los árboles aquí. A los toldos esos que ponen para anunciar las taquerías. Ah, también. Los son envidiosos cada vez que traigo una corbata preciosa. Siempre la quieren ustedes. Esa es arte de la debe haber regalado una enemiga tuya. No, 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 nada de enemiga. Yo la compré personalmente. Dije, a ver cuál es esta. Va a ser de las más baratas. Aquí en San Juan de Letrán compraba yo mis calcetines y mis corbatas. Ya ven que está. Y luego ya les platiqué que íbamos a la tienda esa, artículos descontinuados que salían defectuosos, ¿no? Una chamarrita que tenía la manga más grande que la otra y calcetines igual, uno más amplio y el otro más cortito. Pero estaban re baratos y pues solo así podía uno acuarearse aquí, ahí en Correo Mayor. Creo que todavía existe la tienda. Sí, todavía hay tiendas de saldos, le llaman. Ah, sí. Pero esa es clásica de unos años. Sí, sí, bueno, yo la conocí hace muchos, muchos, muchos años porque el papá de unos amigos fabricaba ropa interior para hombres, de esas camisetas y truzas y eso. Y lo que le salía mal lo apartaba, y lo que salía mal lo apartaba. Y le decía yo, oye, y eso lo tiran, no, se vende, y lo vendían ahí. Una vez unos compañeros me invitaron a trabajar por Hidalgo, ya tiene rato, ¿no? Y este, no, que los trajes, no, que bien parejos, que corbatas, pues no, ahorita pasamos a comprar, ¿no? Y ahí vamos a comprar, pasamos a una tienda y compramos tres pareciditas, bonitas, baratas. ¿Tres qué? Tres corbatas bien parecidas, y ahí vamos los tres con sus corbatas nuevas. Llegamos allá y antes de llegar allá, como unos diez minutos antes de empezar a trabajar, nos agarró un aguacerazo y nos despintaron todas las corbatas y las camisas bien pintadas. Las blancas, los sacos, bueno, se escurría la pintura, yo creo que estaban pintadas así, ¿no? Nos costaron baratas, los queríamos para ellos, pero después no hubieran visto, todos rojos de las camisas, los trajes negros. Feo.